Nota que está por el andar de nivel izquierdo, tocan ahora para Baez, Baez para Damian Pérez, la mete larga para que la aguante de espalda, el jugador Jiménez, iba al piso Jiménez, vuelve a recuperar la pelota Huracán, le queda Federico Fattori, le limpió para Carrillo, la perdió la Salina, eso la perdió la Salina, que no va en cuello, a pegarle de derecha, va en cuello, está por aquí el rebote, gol, ganamos, gol, 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 gol Le pegó con la menos hábil, con el pie derecho, Capo Chávez y el reloj, le quedó de ex almirante Brown que viene del fútbol mexicano, Alexis Canelo, y lo terminó empujando, 25 minutos del primer tiempo, y en la primera llegada a fondo, Independiente grita gol, cae el equipo de Tevez, que como premio entra, queda primero en su grupo, Independiente 1, Huracán y la pavada de salir jugando 0, Canelo, los 25 minutos del primer tiempo.